Música Hace unas horas el fútbol español se vio sorprendido al conocer que el capitán y referente del fútbol club Barcelona, Lionel Messi se bajaba de la convocatoria, para el partido de esta tarde frente al Málaga por motivos personales. Música Hace unos minutos, el capitán de la selección argentina reveló el motivo por el que no jugará esta tarde en la Rosaleda y el motivo es ni más ni menos que el nacimiento de su tercer hijo. Música El futbolista nacido en Rosario, Argentina publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram que muestra la llegada al mundo del pequeño Ciro Messi. Música El cinco veces ganador del Balón de Oro, informó que el nacimiento de Ciro Messi no tuvo mayores complicaciones y tanto él como su esposa, Antonella Rocuzzo se encuentran en perfectas condiciones. Música Cerrar comillas punto, bienvenido Ciro, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, gracias a Dios salió todo perfecto, la mamá y él están muy bien. Música Música En el mundo del fútbol, marcar tres goles en un mismo partido se conoce como hat-trick y es un reconocimiento que sólo jugadores del calibre de Lionel Messi o Cursitiano Ronaldo son capaces de realizar de manera continua. Música Música